Hola chicos, yo se lo veo, bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, el día de hoy voy a hacer un video super casual, es una salida a Hongdae, porque Diana quería conocer Hongdae en la noche y la verdad es que me pareció una buena idea llevarlos conmigo, porque varios de mis amigos me han estado pidiendo videos. Hola chicos, aquí yo editando el video. Acabo de caer en cuenta que no les había pedido disculpas porque llevo mucho tiempo sin subir videos. De hecho, este video creo que lo grabé. Diana haciéndome reír desde tiempo sin memoria. El caso es que este video fue grabado en abril y hasta ahora lo estoy editando. En verdad lo siento mucho, perdón, perdón. De ahora en adelante, promise que voy a subir más videitos, en verdad. Bueno, sin más preámbulos, sigamos con el video. Resulta que estábamos bajando, íbamos a pasar al metro, a entrar, y me di cuenta que yo no tenía mi timón y no había traído mi tarjeta. Entonces, pues no estamos devolviendo. Lo bueno es que Diana se compró unas medidas muy baratas a mil won. Chingos, son muy baratas. Mil won un par de medias, son tres mil pesos. Sí, es que sí, es lunes en la noche, entonces obviamente no todo el mundo está afuera rumbeando. No solo la en Jóngpe, pero... Pero nosotros, porque somos las chicas rabies, estamos aquí, ¿cierto? Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!